Dentro de la disposición del Consejo Nacional Electoral, a partir del 9 de julio de 2021, inició a escala nacional la emisión de certificados de votación definitivos, además de la recepción de documentos para las justificaciones para los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 65 años que tuvieron la obligación de sufragar y no lo hicieron. De acuerdo al Código de la Democracia, las justificaciones para no cumplir con el sufragio son motivos de salud o impedimento físico, calamidad doméstica grave ocurrida el día de las elecciones o hasta ocho días antes, por encontrarse fuera del país, por tener voto facultativo y los trabajadores del sistema de salud que hayan cumplido con sus labores durante los comicios. Desde el 9 de julio, con corte 27 de julio, se han entregado en Azuay 1.057 justificaciones, 438 personas justificaron por encontrarse fuera del país, 64 personas tuvieron una calamidad doméstica, 491 ciudadanos tuvieron impedimento físico por motivos de salud y no acudieron a sufragar. Teodoro Maldonado, director de la delegación, explicó que las justificaciones deben presentarse acompañadas de un certificado médico o de ser el caso del pasaporte debidamente sellado que demuestre la ausencia del país el día de las elecciones. Las personas que tuvieron COVID deberán presentar un certificado médico. La prueba COVID no es válida. El certificado médico lo que es válido y quienes estuvieron también dentro del cerco epidemiológico tendrán que presentar un certificado médico. En la delegación provincial de la Azuay venimos entregando ya los certificados de votación definitivos y haciendo el cobro de las multas respectivas a quienes no pudieron sufragar o no pudieron integrar una junta receptora del voto. Quienes tengan justificación por motivos de salud, por haber estado ausentes del país o por alguna calamidad doméstica comprobada, pueden efectuar el respectivo trámite y estar exentos de esta multa que se debe sufragar. Quienes no tengan una justificación y no pudieron realizar el sufragio o integrar una junta receptora del voto, tendrán que pagar una multa equivalente al 10% en el caso que no sufragaron o al 15% en el caso que no asistieron a conformar una junta receptora del voto. Adicionalmente a esto, quienes no conformaron una junta receptora del voto y no asistieron a la capacitación que impartía el Consejo Nacional Electoral, tendrán una multa adicional al 10%. Entonces, todas estas multas son para obtener su certificado y realizar cualquier trámite. Pues lo importante es que vengan con calma, las filas son cortas y más bien se está protegiendo con todos los protocolos de bioseguridad. Sí, bueno, quienes no tengan justificación, pues deberán cancelar las multas dependiendo de si es por sufragio o por no haber integrado una junta receptora del voto. Para entregar los documentos que justifiquen la no asistencia a sufragar, se recepta de lunes a viernes de 8 horas 30 a 15 horas en las oficinas de la Delegación Electoral de la SUAY, ubicadas en la calle Tarqui 1180 y Sangurima. Gracias. 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 Gracias.